Para el Ayuntamiento de Jaray de la Vera, para la Concejalía de Deporte, es todo un honor ser sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas del Fútbol en las categorías masculinas de sub-14 y sub-16. Y este campeonato cumple uno de los muchos objetivos que nos marcamos dentro de esta legislatura, que es situar a Jaray de la Vera en la vanguardia a la hora de celebrar eventos deportivos a primer nivel, a nivel mundial, nacional y, por supuesto, regional y provincial. Estamos seguros que este evento, además de poner en valor el nombre de Jaray de la Vera y sus instalaciones deportivas, también tendrá un retorno económico y social. El deporte y el turismo de Jaray de la Vera siempre van de la mano y cualquiera que viene a participar o acompañar en una competición no puede irse sin visitar nuestro entorno, nuestro museo, nuestro patrimonio, nuestra naturaleza y, por supuesto, que pueda disfrutar también de nuestra gastronomía. Queremos poner en valor el campeonato que vais a disfrutar a nivel nacional la semana que viene, ya que en ellos participarán futbolistas y deportistas de primer nivel en etapas de sub-14 y sub-16 y que posiblemente en próximos años podéis verlos jugar a fútbol a nivel nacional en máximas categorías. Llevamos un mes aproximadamente entrenando con los niños a un jueves, domingo, jueves, domingo, para que lleguen en las mejores condiciones para disputar el campeonato y solo deseo que sea la fiesta del fútbol base y que estemos a la altura que el ayuntamiento de Jaray y su club merecen.